que la gracia de dios se derrame sobre cada uno de ustedes queridos hermanos y sean bienvenidos a su programa el evangelio a tu alcance hoy martes de la décima segunda semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de san luis gonzaga religioso vamos a reflexionar el evangelio según san mateo en el capítulo 7 versículos 6 y versículos del 12 al 14 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes en esto se resumen la ley y los profetas entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por él pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran palabra del señor gloria a ti señor jesús el evangelio de este día nos habla de tres elementos puntuales tres elementos directos de parte del señor como consejos a todos los cristianos en primer lugar nos habla el señor de no dar a los perros las cosas santas ni echar las perlas a los cerdos en qué consiste esta afirmación del señor recordemos que es usual de que nosotros veamos las cosas santas como lo más importante que tengamos y recordemos que también esto es un cuidado que la iglesia ha tenido en muchos momentos y que hay que ser sinceros lamentablemente hoy y esto no es culpa del papa ni de cristo ni de nada sino que de nosotros los cristianos comprometidos que no cuidamos las cosas santas sino que y atendiendo a que en ese entonces en la época de jesús era muy común que se refiriera con estos términos de perros cerdos o animales a gente vulgar a gente violenta a gente que estaba lejos de las cosas de dios y que su comportamiento era más que el de un animal que el de un ser humano pues bien el señor dice no den a los perros es decir no den a la gente que no quiere a cristo las cosas santas esto que quiere decir y pongo un ejemplo muy claro que se da en muchas de nuestras parroquias que deberíamos de aprender a corregir y es que es usual de que a veces en algunas misas como son las bodas como son a veces los funerales los 15 años muchas veces la misa llega un montón de gente invitada que no es católica que no está bautizada y que no entiende la celebración y que en muchas ocasiones arman desastres y se termina siendo una misa muy mala y no porque la misa sea mala sino porque los que están encargados de invitar a la gente para la misa los padres a veces de la quinceñera los padres o la gente de la boda pues terminan invitando a gente que termina profanando la santa eucaristía y es un pecado de la cual muchas personas no se confiesan pero estoy muy seguro que la gran mayoría tiene parte en ese pecado dar las cosas santas nuestra eucaristía a gente que vaya a platicar a mascar chicle incluso en algunas ocasiones se ha visto pues hipótesis que empiezan a hacer cosas inmorales como les importa poco y a nosotros parece que también nos importa poco y eso habla muy mal de nuestro cristianismo por otra parte el señor habla esta máxima que nos gusta en parte es decir en parte nos gusta cuando él dice que traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes en esto se resume la ley y los profetas así a nosotros nos gusta que todos nos traten bien que todos nos para nosotros todo sea bueno pero cuando nosotros tenemos que tratar bien cuando nosotros tenemos que hacer las cosas bien ahí si no nos gusta ahí si no nos gusta y eso es hipocresía hermano lo que estábamos viendo en el evangelio de ayer hipocresía el no ser igual en todo queremos que para nosotros todo sea el mejor trato todos sean privilegio pero cuando nosotros se nos exige tener un trato con los demás o con las demás cosas de la mejor manera entonces ahí no nos gusta ponemos excusa ponemos muchas veces quejas ponemos tantas cosas y no hacemos las cosas como se debe y después nos enojamos después insultamos después andamos diciendo cosas con los demás porque no nos tratan bien pero si nosotros no somos capaces de actuar de la mejor manera entonces tampoco con nosotros antes de preguntarnos por qué nos tratan mal primero preguntemos nosotros que hemos hecho y hagámoslo humildemente porque muchas personas a veces por eso les va mal en iglesia porque su forma de actuar y su forma de comportarse es tan mala que al final a la gente le importa poco después como lo traten mal a esa persona le importa poco y es más muchas veces terminan pues diciendo cosas de la otra persona para que se les trate peor porque porque no cumplen esto que dice el señor traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes y y y y ¡Gracias!